Vete, vete a ver The Flash, disfrutadela, eso es lo que yo espero, que tú vayas al cine y te disfrutes una película Pero para mí, esto es una mala película, la trama de la misma está inspirada en Flashpoint Pero si quieres ver una buena versión de esta historia, realmente deberías ver Justin Lee's Flashpoint Paradox Tú eres fanático de DC, eres fanático de The Flash, eres fanático de Michael Keaton, vas a ver esta película Probablemente te la vas a disfrutar, eso no la hace buena La gente tiene que entender que uno se disfrute algo no significa que sea bueno Ey, que a mí me gusta la primera película de Venom, no es una buena película, pero a mí me gusta Pero yo acepto que no es una buena película, a mí me entretiene y eso es diferente La segunda película de Venom, no, eso es una porquería Pero por otro lado tiene a Spider-Verse, y eso es un peliculón Si tú quieres ir a ver esta comedia, que se llama The Flash, ve a verla, tiene cosas buenas Entre ellas, el elenco, el elenco hizo un gran trabajo destacando a Ezra Miller Michael Keaton, obviamente, que Michael Keaton es excelente en todo lo que hace Ustedes vieron The Trail of the Chicago 7, o no has visto otra película que no sea Batman 89 Pues cool, tú eres un fanático de Batman del 89 Y yo soy un fanático de Batman del 89, la volví a ver También soy un mega fanático de Batman Returns, que para mí es la mejor de esas cuatro películas Que salieron desde el 89 hasta el 97, entre las de Tim Burton y las de Schumacher Y The Flash constantemente trata de ponerte una venda de nostalgia en los ojos Para que ignores que es una mala película Y haciendo referencia a películas que son mejores que The Flash Siempre viene un imbécil a decir, ah, esto es un Marvel fanboy Las películas de Marvel han sido mediocres en los pasados años De que están hablando Y si esa es la vara que tenemos El CGI de Marvel y la calidad de las películas de Marvel Pues la vara está bien bajita Ahora, claro, la gente dice, ah, la mejor película de Marvel desde Endgame Pero es que Endgame ni siquiera es mejor que Infinity War Sí, yo me disfruto las buenas películas de DC y las buenas películas de Marvel Y de verdad nos conformamos con tan poco Con simplemente entretenimiento y nostalgia Eso es lo único que necesitamos Si eso es lo único que tú necesitas, en verdad, ve a verla Te la va a mega disfrutar Una película que te va a encantar probablemente Esta película me molestó verla No solamente por sus visuales Se llenaron la boca anunciando que los screenings que estaban presentando Era con CGI sin terminar El screen que yo vi, el CGI estaba terminado Y es el peor CGI que yo he visto en un cine en años O sea, esto está a nivel chijol Y mi problema no es que The Flash sea una comedia Porque The Flash es una comedia de fantasía y acción Pero principalmente una comedia Que su historia es simplemente una secuencia de eventos, de sketches Que no hacen mucho sentido el uno con el otro Y es lamentable porque hay temas que funcionan en esta película Y hay momentos que funcionan en esta película Y suelen ser los momentos más serios y más emocionales Eso funciona en The Flash Eso me gustó de The Flash Y ahí es donde se muestra Que básicamente son los actores quienes cargan esta película Y la hacen parcialmente disfrutable Pero el CGI es tan malo Y los visuales son tan malos Y la cinematografía es tan vacía y tan plana En el tercer acto, la cinematografía está cool Tengo que admitir eso El problema es la ejecución A mí me gusta Andy Muschietti Mira, a mí me gusta It Chapter One Yo no creo que sea culpa de que esto sea una película Un poco congruente Yo creo que aquí Warner Bros. nuevamente metió las manos Se nota en la edición Se nota en el guión Se nota en el tono El tono de esta película es más parecido al de Justice League del 2017 Que otra cosa Como les dije, no me molesta que sea una comedia Porque de los pocos personajes que se prestan en este universo En esta versión de estos personajes Para que sea más cómico Pues entre la liga Flash es el personaje más humorístico No me molesta que sea una comedia Lo que me molesta es que sea una serie de sketches Con poco o ningún motivo Lo que hacen es que estiran la trama Y necesariamente con tal de hacer un chiste La película no deja respirar a uno Con momentos emocionales Y lo que estás tirando chistes uno detrás de otro Y en The Flash algunos funcionan Hay un... Hay una broma Una referencia Algo de Batman Y la máscara de Batman original Que no se le puede mover el cuello Que me mató de la risa Pero son muy poquitos esos momentos disfrutables En una película que dura casi dos horas y media Y por películas como esa Es que hay tanta mediocridad en el cine hoy en día Mis expectativas con la película Es que fuera congruente Y fuera entretenida Y que tuviera una personalidad Y algo que decir Y el tema de algo que decir Está ahí Pero está tan diluido En la historia En donde pasan cosas Porque... Porque va a pasar En esta película Pasan cosas por pasar No porque hay una línea coherente De historia Y no me estoy refiriendo Al hecho de que la está en otro universo Y por eso no hay una línea coherente de historia Estoy refiriéndome A las acciones que toman los personajes En donde de momento están en una escena Y pues convenientemente aparecen en otra Cuando ya no estaban en esa escena Para que la trama se siga moviendo El libreto de esta película Deja mucho que desear Y la escena post-credito Yo no sé quién la escribió Pero está mala Está bien mala Está... Está... Wow Dicho eso La mayoría del público Se la va a disfrutar So... Cool Sí, va a verla Formula tu propia opinión Pero no me digas a mí Que es una buena película Me dime que a ti te gustó Y dime por qué te gustó Y eso está cool Pero esto no... Yo veo... Ah... Yo veo a gente Haciendo tanta gimnasia Mental Para decir que este filme Es uno bueno O disfrutable Cuando la realidad es que Si no llega a ser por ese último acto Y el factor nostalgia Que... Mano Eso es lo que me molesta Nos conformamos con tan poco Cuando podemos Tener algo genial Cuando podemos tener algo De calidad Bueno Excelente Nos conformamos con tan poco Nos conformamos con visuales mediocres Nos conformamos con historias mediocres Nos conformamos con dirección mediocre Simplemente porque Michael Keaton está de vuelta como Batman Cool, pues Confórmate con la mediocridad A mí me gustó ver a Michael Keaton Como Batman de regreso Michael Keaton es la bestia Michael Keaton La parte en todo lo que hace No solamente como Batman En la mayoría de sus proyectos Michael Keaton Siempre es 10 de 10 Y en esta película No es la excepción Él es extremadamente disfrutable verlo Pero eso nos hace la película buena Es Ramírez la partió Ramírez Hizo un gran trabajo Con lo que tiene Sasha Calle Bendito me da pena Porque ella le metió A su actuación Pero su personaje Es inexistente Ella tiene un propósito en la historia No una caracterización Y la única razón por la que gusta Es porque es como Superman Eso es todo Además de que El humor del filme Y esto es bien subjetivo Para mí No funciona del todo No es que no me reí en partes Pero era De cada 10 chistes Que me reía en uno Y en el último acto Lo supieron hacer mucho mejor El último acto Es la gran salvación De esta película Y como es lo último Que la gente ve Y es lo último Que la gente recuerda Es la razón por la que La mayoría te va a decir Ah no Esta película Está bien buena Esta película no está bien buena Esta película está Bien Bien Mala La música no es memorable Es esto El score de David y Osman De Batman 89 Hay varios cameos Que fueron divertidos de ver Pero eso no hace buena La película Lo que me disfruté No justificó La existencia Del resto del filme Es una película Bien decepcionante Para mí Y como les dije Yo no estaba esperando Un peliculón Ni la próxima Dark Knight Ni la próxima Infinity War Yo estaba esperando Un filme de The Flash Que fuera entretenido Yo creo que eso es Lo que todo el mundo Espera Y Para mí la película Entretenida Para mí la película No es buena Para mí esta es la peor Película que yo he visto Del año Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A The Flash Una De plus Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Déjame saber Si te gustó el CGI O déjame saber Si te gustó la historia Me interesa saber Y me interesa tener Esa conversación De por qué te gustó O por qué no te gustó Recuerda Si te gustó este video Dale like Y compártelo Suscríbete a nuestro canal De YouTube Y dale a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Esto fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima